La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional inició el tratamiento de la proforma presupuestaria 2019. Entre las inquietudes está la reducción del rubro destinado al pago del bono de desarrollo y de las universidades públicas. Cristina Cabezas desde el organismo legislativo nos amplía detalles. Cristina, adelante con el informe. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Hay preocupación, por ejemplo, de las universidades y es un tema que vamos a darle especial atención con el fin de garantizar una adecuación superior de calidad. Hay preocupaciones sobre cómo está financiado también el presupuesto. Recordemos que en la proforma está un buen porcentaje con deuda. Queremos saber cuáles serían las estrategias. También hay un nuevo rubro que se habla de concesiones. Quisiéramos conocer con detalle cómo se van a conseguir esos recursos para financiar un presupuesto. El presupuesto alcanza un valor de 31 mil millones, pero si consideramos la importación de combustibles llega a 36 mil millones. Queremos revisar a detalle esos valores. Se espera que el informe sobre la proforma presupuestaria esté listo este viernes. Comentarles que como parte de la coyuntura política aquí en el Palacio Legislativo, también otros asambleístas se han referido a la posible destitución de las asambleístas Sofía Espín y Norma Vallejo. Este tema tendrá que resolverse mañana en el Pleno. Sin embargo, ya se adelantan algunas posturas, entre ellas del asambleísta Fabricio Villamar del Movimiento Creo. Lo actuado, a pesar de haber tenido una gran cantidad de votos el día jueves, es una resolución nula. Pero no solamente esto. Es una propuesta presentada por un asambleísta del bloque de Creo, y en tanto es una propuesta incongruente con la lucha contra la corrupción que hemos llevado desde el bloque, es evidente que el bloque tiene que pronunciarse. Tanto el asambleísta Bernal como yo hemos propuesto la separación del bloque del señor Fernando Flores. Independientemente de esto, en días anteriores, nuestro líder nacional, Guillermo Lazo, ha pedido que la organización política, guardando todas las garantías del debido proceso y el derecho a la defensa, también se pronuncie por la separación del movimiento Creo del señor Fernando Flores. Con ello, hay expectativa de la votación mañana en el Pleno de la Asamblea Nacional sobre estos puntos. Con esta información me despido. Ustedes tienen más en Estudios. Una buena tarde.